hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un vídeo de trasplante así que miren me estuve comprando estas macetas este bueno estas no son macetas pero a mí me gusta usarlas para maceta entonces pues son un precio accesible miren esta mega compré en pechos estas macetas las estuve comprando y así poco a poco no las compré solo de un jalón poco a poco voy comprando macetitas y ya cuando junto algunas pues ya las ocupo miren estos también son de prichos estas estaban las dos por 22 este es de prichos es un salsero pero me gustó para maceta entonces también en 22 y estas vean qué bonitas también las compré ahí y este pues ya se viene la temporada de día de muertos y pues por lo menos dos macetas voy a tener pero pues si este quiero tener dos porque pues no sé siento que sería la maceta de mi abue y de mi mami entonces pues ahí están y pues bueno espero que me acompañen y vamos a ver cuáles van a ser las culentas seleccionadas para este trasplante miren esta va a ser la primera bien vamos a trasplantar esta bonita pues no se ve tan bonita pero pues a mí me gustan sus hojitas entonces este lo que voy a estar haciendo también es quitarle algunos que veo ya muy estirados los tallos como este y las hojitas negras porque siento que eso ya es de que hay ha habido mucha agua y este pues ya no le está ya no se está viendo bonita está este bueno si puedo les voy a dejar los nombres ahí en la pantallita porque yo soy muy mala para eso pero miren ya tengo aquí mis tijeras bien desinfectadas y el primer corte va a ser aquí miren y esto me va a servir para poner a esquivar a reproducir porque tengo este tengo un evento en puerta y pues me hace bien para que yo y tenga ahí algunas plantitas miren estas hojas amarillas miren este no recuerdo si es fácil de reproducir pero me van a servir para estos cortes me van a servir para reproducir miren entonces me voy a dar prisa para no aburrirlos y aparte de eso este no sé si voy a estar utilizando todas las macetas que les mostré depende cuántas tenga yo ahorita por trasplantar voy a seguir quitando hojitas negras hojitas amarillas que no hacen que la suculenta luzca mucho la verdad es que esta suculenta si me ha dado batalla porque hasta ahora no le he agarrado un modo hay veces en que la ponía el sol y se me quemaba y hay veces en que la ponía la sombra y es lo que bueno que veo que se estira o se tiola y pues no tampoco me gusta tanto entonces la verdad es que entonces la dejé bajo la malla sombra si le da iluminación pero pues no está como yo quisiera y pues creo que también esquejearlas hace que la plantita este crezca un poquito más que saque nuevos retoñitos voy a ver ojalá y no tengamos una sorpresa por aquí verdad pero bueno espero no maltratarla tanto y otra cosa amigos el sustrato está mojado sinceramente pero la verdad como les comenté en un anterior video ha habido demasiadas lluvias entonces pues la suculenta, las plantas no se han podido como secar bien bien el sustrato entonces no sé no me quiero estar ya esperando más porque ya viene el invierno y pues ahí es donde no hago ya normalmente ya no hago trasplantes entonces este pues ahorita por eso es que estoy haciendo esto pero pues ojalá y este en su mamá me está costando sacarla ahí viene ya está súper llena de raíces ay dios pobrecita miren como estaba miren ya están bien marcadas ahí las cosas de la maceta y tiene mucha raíz pero siento que le voy a estar quitando algo de raíces ojalá y no se me enoje entonces ay dios esto está muy duro y miren bueno lo malo de trasplantar así es que miren como te quedan las manos pero pues ya no hay de otra entonces tenemos que tengo que hacerlo porque si no lo hago ahorita de hecho hoy es sabadito amigos ay creo que se quiere quebrar esta la voy a cortar hoy es sabadito pero pues no hay partido entonces dije me voy a apurar hoy porque luego ya por la tarde ya llueve y también tengo otras otras cosas que hacer tengo tiempo ahorita de de que no llevo a los niños pues dije mejor me voy a salir al jardín voy a ver que voy a trasplantar voy a avanzarle y pues aquí estoy creo que en algunas partes del video les voy a poner cámara rápida porque si no se van a aburrir la voy a poner tantito ahí para ya tirar esto ya me fui a enjagarme bueno enjagar esto pues esta la voy a poner en esta maceta aquí va a quedar esta hermosa ya quedó vamos a estar limpiando acá con este trapito y pues así quedaría la primera miren vamos a pasarnos con mi sedum palmeri miren su macetita ya está bien fea estas son yo las estoy pintando pero pues ya llegó un momento en que se están este se les está cayendo la pintura y pues ya la voy a cambiar a otra maceta un poco más bonita miren este pasto que está aquí mi sedum palmeri ya tiene bastante tiempito conmigo también a ver si ahorita hago unos cortecitos si ya también tiene tiempito conmigo ella si le voy a hacer unos cortes porque como les digo para reproducirla ella este no me ha sido muy difícil cuidarla de hecho siempre que la podo siempre crece más así va creciendo poco a poquito va sacando nuevos retoñitos creo que le gusta que la poden una vez se me llenó de pulgón pero gracias a Dios le bueno le di su mantenimiento y ya no este desde esa vez para ahora ya no le ha dado pero bueno a mi me gusta mucho yo pensé que que la iba a perder pero no que bueno que no porque a mi si me gusta mucho esta plantita más porque como que se hace como colgante pues se ve muy bonita pero también si cuando ya hay tallos muy estirados pues ya los tenemos que ya tenemos que dar un mantenimiento porque luego ya pierde como que su forma o se va viendo medio feita pero bueno ya le quite esos esquejitos voy a tratar de sacarla ahí viene ya miren miren que bonita parece un pastel miren se trae un calancho de aquí trae otra suculenta aquí que no se digo que es un no se que es miren ahí trae otra miren esto también se la voy a quitar es que tengo que quitar el pasto y entonces pues no se como hacerle tengo que quitar el pasto porque ese pasto esta muy feo y pues no no va a haber otra más que destruir esto este panquecito yo se que en su nueva casita se va a poner igual de bonita o más pues ya ni modo es que si no no hay de otra miren este pastote todo lo que se llevó de raíz me voy me voy a tirar esto bueno ya la lavé otra vez pero pues no pasa nada a mi me me gusta estar así este contacto con la tierra porque gracias a Dios no soy este alérgica a la tierra miren aquí la voy a poner acá hay otro calancho ahí está así el color de esta suculenta es bien bonito como un verde limón obviamente si este la pones mucho al sol se pone como rosita como rosita sus puntitas de sus hojitas pero así como está a mi así me gusta creo que ya quedó esta así quedó la macetita para mis estas mis macetitas de día de muertos o si de todos santos y así voy a poner aquí este esta crasula miren sus florecitas tan minis que tiene es una crasula volcansi esta crasula es lo único sin mentirles o otro esquejito que tengo por ahí que me quedó de mi planta tan grandota que yo tenía ya no creo que tenga yo fotos tenía una macetota pues si algo grande grandota así pero pues de repente no sé se chiqueó no sé se empezó como a podrir se empezó como a comérsela los pulgones y pues la verdad no entonces yo dije antes de que pase otra cosa la esquejé y eso fue lo que rescate entonces la voy a poner acá en esta macetita voy a poner y para que me vuelva a crecer bien grandota a mí me gusta mucho esta pues no sé con el sol sus hojitas se ponen como cafecitas y manchaditas si la tienes pura así como sin mucha iluminación este se pone se queda toda verde y no tiene color entonces pues yo la prefiero así como está ahorita sé que si le va a ir muy bien porque les digo que ya la he tenido muy grandota nada más que pues siento que fue también después de mi jardín en ese tiempo porque pues estaba atravesando por cosas que ustedes ya saben pero ahora la vamos a cuidar mucho más miren me gusta y acá en esta macetita no sé cuál poner estoy indecisa es que no sé si poner esta también se vería bonita entonces ya es mejor de una vez vamos a poner esta casi no tiene raíz esta no me sé su nombre me la regaló una amiga hace mucho tiempo y de repente está bonita y de repente no entonces miren ahí va me gusta mucho el color eso sí este trasplante siento que fue muy rápido hubiera mi hermosura es mi cactus de navidad lo mejor de todo es que ella trae buen de botones va a florecer siempre florece por estas fechas pues obviamente verdad pero este miren esta maceta tan chula estas macetas yo las hice hace muchísimo tiempo hice como cinco y ese fue un trasplante que también tengo aquí en youtube videos anteriores si quieren pueden buscarle ahí o se los voy a dejar a lo mejor ahí el link este no me daba floraciones me costó acostumbrarlo a mi jardín pero hace un año fue la primera floración super hermosa y este año creo que viene igual con todo ya no este ya está más bonito ya tomo un color como rosita en sus hojas pues yo este año ya quiero cambiarlo para ver si ya me crece más porque no me ha crecido tanto entonces estas macetas si son muy buenas y más que nada porque yo las detallé las dibujé y son especiales para mi jardín pero entonces vamos a ver si no es tan difícil sacarla de acá creo que no a ver para que ya también ella crezca mucho más bueno mi cartis crezca mucho más porque he visto unos estos super wow bien hermosos yo pues si me ha dado muchas floraciones es color piocha su floración pero yo quiero que crezca más ay diosito ayúdame que no se me vaya a romper la raíz miren sus raícitas está bien bonito bueno voy a hacer un ladito esto hay ustedes disculpen disculpen si para ustedes no es agradable ver esto y lo voy a poner aquí este este mi único cactus de navidad que tengo creo que también hay uno que es cactus este de pasco algo así pero pues yo no lo tengo este como les comento me costó mucho acostumbrarlo al jardín pero ya 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 está acostumbrado acá pero miren ahí quedó bueno miren se viene el trasplante también de estas hermosas miren esa floración son crásulas de diferente tipo este nombre o algo así miren miren la floración que bonita es una floración bien mini y esta crásula apenas este este año es que me florece porque no no me había florecido miren esta esta es otra también está muy bonita nada más que le falta sol porque con el sol se pone más variegada y esta bonita preciosa que también está floreciendo pero vean tiene mucho musgo y aparte de eso este creo que ya tiene exceso de humedad porque como que las hojitas están podriendo no sé entonces pues ya urge que la que le dé mantenimiento y que la cambie de maceta pues igual a lo mejor algo algunos algunos cortes porque miren estas hojas quiero hacer quiero ponerlas las tres en esta maceta entonces esa es la la idea la primera va a ser esta que empie mis tijeras también está muy bonita la floración de esta chiquita miren corte este esta enraizan bueno las pruéselas enraizan también muy rápido todo eso bajo bajo mi experiencia bueno ya la voy a sacar para ver si tengo que hacer más cortes o ya con esos se ven bien no le voy a aflojar tantito acá para que sienta el cambio la plantita gordita ah miren si le voy a cortar aquí este pedacito que está como ya feito porque miren saca estas hojas yo creo que ya es por mucha humedad y voy a cortar otro por aquí este trae raíz miren acá tengo otro que está igual de feito también ya la saqué de la maceta es cuando ya me di cuenta que está algo medio feito aquí entonces hasta ahorita es ese momento que me estoy dando cuenta miren esta también entonces es mejor yo mejor la retiro y ya este dejo más limpia la planta y así va a quedar miren ya la voy a sacar para saber este igual a ver este le voy a quitar ya voy a hacer los este a ver si no la dejo tan pelona igual ya está bien leñoso esto entonces quien sabe si miren voy a tratar de quitar los que no tienen este flor y las hojitas secas o feas o raras porque hay unos ojos que se ven raras a ver a ver si retoña aquí esta suculenta si no ya después voy a tener que estar quitando este las que tienen floraciones ya las voy a quitar ya está aquí la maceta voy a estar este rellenando para poner las plantitas voy a quitar este listo ya solo voy a rellenar y esta ya comenzó, terminamos bueno ya voy a usar estas chiquitas, voy a poner estas espero que quede bonito miren un kiwi que apenas lo adquirí otra vez ya tienen orificios, las macetas también ya saben bueno esto no es maceta pero yo lo volví maceta entonces vamos a ver, una garrita esta es reproducción mía por esquejito y la voy a poner acá en medio junto miren esta suculenta se ve bonita no se ni cual sea vamos a poner aquí este este es un craji algo así, miren esta también es reproducción de esquejito yo lo reproducí por esqueje la kiwi esta la compré cuando compro suculentas me llegó esta y me gustó entonces dije esta me la quedo yo yo creo que mejor la pongo junto con la garrita de oso y la esta como se llama rusty rose algo así ay son dos miren una bebecita yo creo que solo voy a poner una y esta la voy a poner en otro lado ya también le voy a cambiar ese sustrato si ven que no hablo es que estoy bien concentrada ahí voy bueno pues me gusta mucho esta kiwi y pues la garrita de oso también porque pues es de mis garritas este de las que ya hicimos trasplante también y pues ahí va creciendo ay no se si es un cedo el craji pero bueno muy malísima para los nombres algunos si los recuerdo o hay veces en que si los recuerdo si me lo sé y ahí cuando ya estoy trasplantando y quiero decir el nombre pues ya no me lo sé listo creo que así quedaría y bueno miren ya tengo acá las piedritas no sé este que color voy a poner creo que a esta le voy a poner rosita pues no sé me gusta porque se ve como más decorada casi no les pongo a mis plantitas pero pues digo porque no les he de poner si también se ven bonitas así y a mi me gusta que se vean bonitas y quiero ponerle entonces le voy a poner ahí ya le quiero poner este de esta este color esta piedrita es la que uso para mi recuerdo que bonita miren voy a poner para que resalte la plantita y no se pierda con la con la este maceta que quería yo poner rosa pero pues como que no verdad esas son piedritas de mármol porque hay una piedra que no es de mármol y suelta mucho polvo no sé cuál es esa una vez compré pero pues no no me funcionó pero pues ya había yo comprado el costalote porque para mis recuerdos compro así este por bulto porque así me conviene más pero pues salió fea la piedra yo me confié dije ah pues como ya había comprado ahí dije pues está buena ¿no? pero no me salió fea pero pues ya no me la tuve que acabar porque si no pues era pues un gasto que se hizo y así queda así le voy a poner piedrita de esta me gusta esta para él casi para mis recuerdos me piden más piedra blanca y esta ya no me la uso como para un toque especial pero no también pedí una piedrita de color me quedo miren también voy a ver donde la voy a colgar y bueno amigos así quedan mis trasplantes del día de hoy miren que hermosas es una nueva casita para ellas estoy bien contenta porque ya pude pues darles un mantenimiento también esperemos que este cactus nos florezca bien hermoso ahí les estaré compartiendo cómo va sus florecitas y así es como quedaron todas nuestras plantitas en sus macetas nuevas y su mantenimiento espero que te haya gustado este vídeo y si es así no olvides regalarme un me gusta suscríbete a mi canal y pues nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias les quiero agradecer porque ya este ha crecido la comunidad y el darles la bienvenida a las personitas pues agregado a mi canal y que pues se han suscrito entonces yo les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en un siguiente vídeo amigos bye 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 Gracias por ver el video.